Nómina del tercer nivel, Arésico María Milagro, Matiz Agustina, Echepare Fraise Valentina, López Agustín, Morel Valentina, Mosquera Dacón, Brantel Leandro, Mayrana Visconti y Rodrigo, Medina Matías, Chicón y Leandro, Rodas Tomás, Veira Pujar, Edeira Delfina, Baez Renzo, Correa Gonzalo, Chiari Fabricio, Algaquini Nuria, Oviedo Costanza, Bruno Tomás, Aradra Pablo, Gauna Axel, Sánchez Ruth, Jiménez Lorena, Gonzalo, Gonzalo Rocío y Gonzalo Imbrano. Van a estar a cargo de la profesora Mónica Barrio. Señora Mónica, le hago entrega de las votaciones. A los profesores y tutores que están presentes, si quieren quedarse acá a esperar, tenemos cafecito. A los profesores y tutores que están presentes, si quieren quedarse acá a esperar, gracias. 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 Gracias.